Esto, saludos papá, para tomar análisis, saludos papá. Si hay una prima, ahora, aguas. Quise confiarme un vestido que hay en mí. Le he preguntado la corte, que me ha cortes de él. Que sus bebidas no me acordó, señorita. Más tiempo da Dios que en el alma me miraba. Para que quiera tanto tiempo me disfruta. Que sus bebidas son los besos de la serie. Igual lo hizo tomar y promesa. Cuando son veinte besos, le sumo nuestro a su pueblo. Son siete, treinta, que sacan las cosas así. Noventa besos es lo que vive su presión. Besos cinco, son tan solo veintiséis. De sus cadenas la verdad que no me acuerdo. Me siento de miedo cuando llegó a ochenta y creer. ¡Qué rico! Dice! Hoy con mis labios otra vez vine a medirte. Hoy beso a beso quiero recorrer en tu pie. Y en ti no pude regalarte ese vestido. Quiero besarte como a día y como a día. Y cuando no hagas quien me divirta la cuenta. Hazme una serie y comencemos a tener a ver. El rey. A ver. Listo. Vamos, compadre Torres. ¡Güele, compadre! Saludos, apagia, papá, y Canelia. Al pues. Albán y el de este. A la gente, se lo vino la cuarta, mi compadre Roberto Rivera. Son veinte besos De su voz De su voz Son ciento treinta Desde el coño Para sus pies Noventa besos Es lo que pide su Perchido De su cintura Son dos y solo veintiséis De sus caderas La verdad Que no me acuerdo Siempre me pierdo Cuando llego a ochenta Y me iré Hoy con mis labios Otra vez Diría a medirte Hoy beso a beso Quiero recorrer Tu piel Y aunque no pude Regalarte ese vestido Quiero besarte Como allí Como el día Y cuando notas Que hoy me Te pierdo La punta Hazme un sueño Y comencemos Otra vez Gracias